Continuamos hoy con este análisis que hemos venido llevando a cabo desde varias clases atrás, acerca de Juan 1.1. Porque es un texto que revela muchas cosas, y la mayoría de las veces cuando lo leemos, simplemente leemos dos renglones, que es lo que ocupa este versículo. El texto como tal, no lo sabemos nosotros de memoria, dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora lo estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Me gusta mucho más, como está expresado aquí, por la sencillez en que nosotros lo leemos y captamos de manera más evidente lo que está diciendo el texto. Antes de discutir el significado de esta declaración, nosotros encontramos que en el mundo religioso de hoy, y particularmente un grupo del cual hemos hablado ya en varias ocasiones, y que en esta noche vamos a volver a retomar algunos aparte de lo que ellos exponen respecto de este versículo. Es importante que nosotros entendamos que hay tres cláusulas expresadas en este verso. En la primera cláusula se nos dice que en el principio existía el verbo. En la segunda nos dice que el verbo estaba con Dios. Y la tercera nos dice que el verbo era Dios. Manejándolo nosotros bajo estas tres cláusulas, nos es más sencillo, o para mí en particular, es mucho más sencillo exponer todo lo que se revela en esta declaración de Juan 1. Bueno, espero que para ustedes también les sea sencillo y fácil el entender lo que vamos a exponer bajo estas tres cláusulas. Ya en la primera lección, cuando estábamos abordando Juan 1.1, hice una presentación al respecto en donde mencionaba lo mismo que estoy presentando en esta noche. Ahora, para poderlo entender, hermanos, es necesario leer e interpretar correctamente la segunda cláusula y la tercera para contestar las preguntas que de uno u otro lado surgen con respecto al significado de este versículo 1. Es muy común que nos hagan a nosotros la pregunta cuando hablamos del tema de la divinidad, y en este caso particular la de nuestro Señor Jesucristo. Es muy común que a uno le pregunten por qué no se menciona el Espíritu Santo en Juan 1.1. ¿Por qué solamente se menciona al Verbo y a Dios? Y algunos hacen la pregunta simplemente con la idea de que es que el Espíritu Santo no existe. El Espíritu Santo no es una persona. Por eso, nosotros encontramos, o en el caso mío particular, me he encontrado con varios, y sobre todo en el aspecto de los antitrinitarios, o anti la divinidad de nuestro Señor Jesús, exponer esta pregunta. Ahora, la respuesta que podemos dar, una respuesta sencilla, es que Juan, en este punto, estaba, era interesado en escribir acerca del Verbo. El protagonista en todo el capítulo 1 del Evangelio de Juan es el Verbo. No es el Espíritu Santo. Pero, vamos a ver, hermanos, en la parte final del estudio, si el Espíritu Santo estuvo también presente o no. Porque el texto habla, en el principio existía el Verbo. Y cuando habla aquí de el principio, se está refiriendo a Génesis 1.1. ¿Cómo es que empieza Génesis 1.1? Bueno, primer versículo de la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, como dije hace un momento, al final del estudio, vamos nosotros a retomar esta pregunta. De, ¿por qué no está mencionado el Espíritu Santo como otra persona que también estaba con Dios el Padre? Al final, vamos a ver si estaba o no estaba. Pero retomando nuevamente la respuesta que aparece aquí, que les he mencionado. Es que, en este caso, en Juan 1.1, el apóstol Juan no estaba interesado en escribir acerca del Espíritu Santo. El protagonista del cual está escribiendo es acerca del Verbo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunos argumentan que si el Espíritu Santo no está mencionado en Juan 1.1, que entonces el Espíritu Santo, uno, no estaba ahí. Dos, no era una persona. Y tres, algunos optan por la última explicación, que no era una persona, sino que es una fuerza, una energía, pero no una persona. Bueno, no vamos a entrar ahorita a hablar acerca de si es una persona o no. Eso lo vamos a dejar nosotros para cuando estemos estudiando la divinidad del Espíritu Santo. Ahorita estamos desconcentrados en lo que tiene que ver con el Verbo y lo que nos revela Juan 1.1. Pero hay una tercera explicación de por qué Juan no menciona al Espíritu Santo. El hecho de que no se menciona el Espíritu Santo no quiere decir que no hubiera estado presente. Como dije hace un momento, al final del estudio nos vamos a dar cuenta de si estuvo presente o no estuvo presente. Juan no se preocupó. Su interés no era mencionar al Espíritu Santo en ese punto. Quiero, como lo vimos en la primera lección, cuando estuvimos estudiando o iniciando el estudio de Juan capítulo 1, les había mencionado respecto de este y citaba este pasaje de Mateo 28 que nos habla a nosotros de las mujeres que visitaron el sepulcro de nuestro Señor. Dice el verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Uno podría fácilmente argumentar, y por no decirlo equivocadamente, que porque Mateo solamente menciona dos mujeres en la tumba de Jesús, y que fueron María Magdalena y la otra María, podría uno argumentar que hubo solamente o fueron solamente estas dos mujeres las que estuvieron en el sepulcro. Pero cuando uno se da a la tarea de mirar en los sinópticos, en los evangelios sinópticos, se entera de que ellas no fueron las únicas que estuvieron en el sepulcro. Por el hecho de que Mateo nada más mencione estas dos, no concluyamos entonces que no hubo más mujeres en el sepulcro. Por ejemplo, Marcos 16, verso 1 y 2 dice, Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Marcos nos incluye otra mujer, que no está incluida, no está mencionada en Mateo 28, 1. Por eso no podemos nosotros concluir de buenas a primeras, que porque Mateo menciona solamente dos, no hubieran estado presentes más mujeres. O si leemos en Lucas, Lucas 24, miren lo que dice en Lucas. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Vemos entonces, hermanos, que con la lectura de Marcos y de Lucas, estuvieron presentes más mujeres en la tumba del Señor Jesús, que no fueron solamente las dos que menciona Mateo capítulo 28. Ahora, es necio levantar oposición a la doctrina cristiana ortodoxa e histórica sobre argumentos tan débiles del silencio. Por el hecho de que no se mencionen, no quiere decir que no estuvieron. Por el hecho de que no se menciona el Espíritu Santo en Juan 1.1, no podemos nosotros concluir de una que Él estuvo ausente en esa ocasión cuando el Verbo estaba con el Padre. Pero, vamos a dejar la respuesta de si el Espíritu Santo también estuvo presente en esa ocasión que menciona Juan en el capítulo 1 de su Evangelio con respecto a si estuvo presente o no el Espíritu Santo. Por eso lo vamos a ver en la parte final de la lección. Bueno, continuando con el tema de Juan 1.1, todo lo que nos revela este pasaje. Y recuerden, les dije que hacer la separación por cláusulas nos permite a nosotros arañar mejor, percibir mejor lo que está diciendo el texto. La pregunta, ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y aún ser Dios? ¿Cómo? Y también es claro para nosotros que nadie puede estar consigo mismo. Yo no puedo decir, y puede que suene un poco chistoso o como lo voy a expresar en este momento, yo no puedo decir que yo estoy con yo. Nadie puede estar consigo mismo. ¿Cómo entonces entender lo que está diciendo este texto? Porque algunos lo han mal interpretado, lo han llegado a presentar de una manera en que la gente se confunde o llegan a conclusiones y a entendimientos que no son los que realmente está transmitiendo el pasado. eso lo vamos a ver también en un instante la respuesta a esta pregunta ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y aún ser Dios? Lo vamos a dejar para más adelante. Ahora, algunos y enseguida lo que vamos a ver en esta diapositiva es el interlineal griego español de Juan capítulo 1 capítulo 1 y quiero que le prestemos atención al deletreo de las palabras para Dios recuerden que la palabra Dios el sustantivo Dios en este versículo aparece dos veces ahora ¿qué es lo que ocurre? y préstenle atención hermanos quiero que se enfoquen en la pantalla para que observen la manera como voy a resaltar lo que es esto acerca del deletreo de la palabra de Dios en Juan en la cláusula B y el verbo estaba con Dios Dios si ustedes ven la manera como está deletreado por decirlo en español la última palabra de Dios en griego es una V o la V pequeña no sé cómo lo digan ustedes en su país pero aquí en mi país le decimos la V o para que algunos no se confunden decimos entonces la V pequeña y en la cláusula C la segunda vez que aparece el sustantivo Dios ustedes pueden observar que el deletreo de la palabra termina en una S por decirlo en español observan entonces hermanos que el deletreo de las palabras para Dios en Juan 1-1 de la primera vez que aparece a la segunda tiene una variación son diferentes ¿qué ocurre? que algunos por desconocimiento o por mala información han dicho que los diferentes deletreos indican diferentes significados para las palabras que el primer Dios que aparece aquí en Juan 1-1 significa una cosa y que el segundo Dios que aparece en la cláusula significa otra cosa no es extraño que los testigos de Jehová presenten ese tipo de argumentación de que hay diferencia en el primer Dios en el primer Zeus a la segunda vez que aparece en el texto de Juan capítulo 1 en idiomas tales como el griego los sustantivos tienen diferentes terminaciones dependiendo de cuál función ellos llevan a cabo en la frase yo yo soy consciente hermanos que lo que estoy exponiendo en este momento requiere de conocimiento gramatical y se nos hace necesario debido a que a veces la argumentación de algunos nos lleva a esa necesidad de entonces tener que recurrir al original para entonces poder ver qué es lo que está revelando el texto en sí y no las conclusiones a las que llegan algunos por ignorar el idioma griego yo no soy un experto en griego solamente recurro a los que saben más que mi persona que han estudiado más que este servidor y lo que ha aprendido de ellos lo quiero compartir y lo comparto con ustedes en esta lección entonces retomando recuerden que como dije hace un momento algunos testigos de Jehová mal informados y no solamente ellos sino también otros a menudo dicen que los diferentes deletreos para Dios en las dos ocasiones que aparece en Juan 1-1 indica diferentes significados que Dios significa algo diferente ahí del primero al segundo pero vuelvo y leo lo que lo que aparece ahí en la explicación en idiomas tales como el griego los sustantivos y Dios aquí es un sustantivo los sustantivos tienen diferentes terminaciones dependiendo de cual función ellos llevan a cabo en la frase y segundo la palabra griega para Dios que es Zeus puede ser deletreada en una variedad de formas dependiendo de su caso gramatical más adelante en la lección vamos a ver este segundo aspecto de como es que la palabra de Dios en griego se deletrea en una variedad de formas y todo eso depende de su caso gramatical en un artículo que apareció en la atalaya del 15 de mayo de 1977 en la sección preguntas de los lectores y ustedes estarán observando ahí en la pantalla que el texto aparece en inglés esta es la atalaya en inglés del año de 1977 la atalaya de ese mismo mes de esa misma fecha en español no tiene este artículo solamente existen en inglés lo que yo voy a hacer a continuación hermanos es que voy a resaltar la parte del artículo en que se hizo la pregunta y que fue colocada en esta edición de la atalaya la voy a colocar en español la voy a resaltar primero y luego la voy a colocar con su traducción en español para que ustedes sepan lo que dice el artículo y que es clave porque en la pregunta que se le hace aquí el lector y que está impreso en esta atalaya es puritita verdad en eso si no se equivocan en este caso los señores de la atalaya y dice en Juan 1-1 se hace la pregunta en Juan 1-1 el término Dios se aplica tanto al padre como al hijo la palabra recuerden que en la versión de los testigos no dice el verbo la versión de los testigos de Jehová dice la palabra bueno vuelvo y retomo la lectura en Juan 1-1 el término Dios se aplica tanto al padre como al hijo pero en el texto griego la palabra Dios feos se escribe de manera diferente en estos dos casos ¿por qué? ¿qué significa eso? bueno ustedes ven que ahí he resaltado en este recuadro en color amarillo naranja no sé cómo aparezca en las pantallas de sus computadores aparece resaltado el nombre Dios en dos ocasiones y observan que la terminación el deletreo de cada uno de estos sustantivos terminan de manera diferente la pregunta que se hace aquí en este artículo es ¿por qué? ¿qué significa eso? ahora la explicación que hay en el artículo es verdad no está distorsionada es la explicación correcta de por qué se escribe de manera diferente en los dos casos en que aparece el sustantivo Dios continuemos para una persona que no esté familiarizada con el idioma griego como es el caso de nosotros podría parecerle que hay un significado indicado por el hecho de que primero la palabra se escribe zeón y luego zeos como ustedes observan ahí es evidente la primera vez es zeón y la segunda es zeos pero la diferencia es simplemente una cuestión de cumplir con el caso gramatical griego utilizado eso es verdad vamos muy bien con la respuesta que ellos dieron a este lector de la atalaya continuemos cuando uno uno se lee en la versión de los testigos de jehová en el principio la palabra era y la palabra estaba con dios literalmente el dios y la palabra era un dios así es como está en el literal interlineal griego ustedes lo pueden observar que está en la parte superior de la diapositiva continuemos con la respuesta del artículo el griego tiene cinco casos nominativo genitivo lativo acusativo y vocativo la forma en que se escribe una palabra puede variar según el caso en el que se utilice tomemos como ejemplo el artículo definido el en el género masculino el se escribe respectivamente en los primeros cuatro de estos casos como ustedes lo ven ahí en singular continuando todo va bien eso es real porque eso es lo que enseña el griego continuando con la respuesta del artículo a la pregunta dice de manera similar en Juan 1 1 la palabra zeos se escribe de acuerdo con el caso particular que se emplea en el primer caso la palabra estaba con Dios o el verbo estaba con Dios está en el caso acusativo y así se escribe zeón que es la primera vez que aparece la palabra Dios en Juan 1 pero en la segunda aparición es en el caso nominativo por lo que se escribe zeos el deletreo de zeos no indica por sí misma la persona o la posición del designado como lo ilustra segunda de corintios 4 versos 4 y 6 en el versículo 4 Satanás es identificado como zeos el dios de este sistema de cosas o como lo dice la reina valera el dios de este siglo y en el versículo 6 el creador es designado zeos el deletreo es zeos en ambos versículos ya que en cada uno se usa el caso nominativo no el acusativo así que el hecho de que zeos se deletreo de manera diferente en sus dos apariciones en Juan uno uno no muestra ninguna diferencia en el significado Dios es el significado en ambos casos que podemos decir nosotros a esta explicación amén porque eso es lo que enseña el griego en este caso los señores de la atalaya han dicho la verdad no se han equivocado por eso aquellos que digan o presenten como argumentación que porque del primer Dios al segundo Dios la terminación es diferente se está hablando de un Dios diferente o el significado en cada caso es diferente no es Dios en ambos casos el significado es Dios en ambos casos y como lo habíamos visto nosotros previamente en la explicación de ellos la diferencia es simplemente una cuestión de cumplir con el caso gramatical griego antes de empezar a leer nosotros esta nota de la atalaya yo les había dicho a ustedes que en el idioma en idiomas tales como el griego los sustantivos tienen diferentes terminaciones dependiendo de cual función ellos llevan a cabo en la frase y también les había dicho que la palabra griega para Dios puede ser deletreada en una variedad de formas dependiendo de su caso gramatical tres ejemplos les voy a presentar a continuación para que se den cuenta hermanos de que eso es verdad en el griego no en español porque en español Dios siempre cuando nosotros lo escribimos en español cuando lo deletreamos es lo mismo son las mismas vocales y consonantes es la D la I la O y la S siempre que escribamos Dios en español el inicio y la terminación de ese sustantivo es igual no varía pero en griego sí pero por el hecho de que varíe su terminación su deletreo no quiere decir que signifiquen cosas diferentes y como les acabo de decir les voy a mostrar tres ejemplos para que se den cuenta de que eso es verdad pero tomemos Juan 1 Juan 1 18 que habla de que a Dios nadie le ha visto jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer ahora ustedes lo ven ahí que lo he colocado en el griego y en el español en el interlineal y observen que cuando empieza el versículo dice a Dios ahora si usted está en una pantalla muy pequeñita o en el celular y no lo puede ver grande le pido que se acerque más a la pantalla y lo observe y mire cómo el término griego para Dios cómo está deletreado al final lo voy a decir en español con una V o una V pequeña sigamos en el mismo capítulo uno de Juan versículo veintinueve que habla de cuando Juan el bautista vio al señor que venía y le dijo a los discípulos que estaban con él he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo pero observen que cuando él dijo el cordero de Dios ahí lo acabo de resaltar con este recuadro y miren hermanos que el deletreo de el término Dios aquí en Juan uno veintinueve termina diferente a como aparece en Juan uno dieciocho ya es una u ahora tercer ejemplo que nos muestra que en griego la palabra Dios puede ser deletreada en una variedad de formas dependiendo de su caso gramatical pero eso no altera el significado bajo ninguna circunstancia el texto de oro de la Biblia es Juan tres dieciséis no lo sabemos de memoria y como dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna pero lo dije porque me lo sé de memoria y creo que muchos de ustedes también se lo saben de memoria pero miremoslo en el interlineal el griego y español y observemos hermanos en la primera línea cuando dice de tal manera amó Dios ahí lo dice está resaltado en el recuadro y observen que el deletreo de la palabra Dios en griego termina de una manera diferente a como termina en Juan 1 18 y en Juan 1 29 que es lo que nos está mostrando esto que la palabra griega para Dios puede ser deletreada en una variedad de formas todo eso depende del caso gramatical esto hermanos lo explico a razón de que no vaya en algún momento alguien llegar a decir un momento prestemole atención a que hay una gran diferencia entre el primer Dios en Juan 1 y el segundo Dios la única vez que se menciona Dios en Juan capítulo 1 versículo 1 bueno no hay necesidad aquí hermanos de seguir discutiendo este aspecto espero que haya sido claro para ustedes lo que he mencionado hasta aquí en la lección ahora lo que necesita ser tratado en alguna profundidad es esta pregunta en el libro de los testigos de Jehová razonamiento a partir de las escrituras en la página 409 he subrayado he resaltado en color naranja lo que dice ahí y lo he colocado aquí lo he resaltado en una letra más grande y la pregunta que hacen ellos ahí en este libro es ¿puede alguien estar con alguna persona y al mismo tiempo ser esa persona? espero que ustedes tengan la respuesta no la voy a decir yo en este momento pero espero que usted ya pueda dar una respuesta a esta pregunta ¿puede alguien estar con alguna persona y al mismo tiempo ser esa persona? la la respuesta es obvia es lógica la respuesta es no nadie puede estar con alguna persona y al mismo tiempo ser esa persona pero ellos lo presentan aquí como una argumentación en contra de la divinidad de nuestro señor jesucristo ¿cómo puede el verbo estar con dios y aún ser dios porque la manera como ellos lo plantean es que si decimos que él está con dios entonces él es ese mismo dios es esa misma persona con quien él estaba eso no es lo que nosotros creemos eso no es lo que nosotros exponemos nadie puede estar consigo mismo jesús aquí no está con el mismo él está con otro ser con otra persona que en este caso particular es el padre aun cuando no dice dios el padre el texto dice y el verbo estaba con dios ese dios con el cual estaba el verbo es dios el padre no es el espíritu santo es dios el padre ahora aquí no se menciona el espíritu santo pero lo que vamos nosotros a responder dentro de un ratito es si el espíritu santo estuvo también aquí en esta ocasión que está mencionando Juan capítulo uno versículo uno dentro de un ratito vamos a encontrar la respuesta a eso pero mientras tanto es importante que nosotros entendamos esto porque para los que exponemos Juan capítulo uno versículo uno que es el texto más claro contundente que hay en las escrituras con respecto a la divinidad de nuestro señor jesucristo es importante que entendamos cada uno de los detalles que se mencionan en este versículo normalmente lo que hacemos es recitarlo no lo sabemos de memoria y si alguien me pregunta jesús es dios que cita uno cuando uno uno claro mire aquí lo dice juan capítulo uno versículo uno pero nos encontramos con personas que se han dado a la tarea de minimizar alterar y tratar a veces por no decirlo de torcer lo que está diciendo este versículo preciosísimo de la escritura con respecto al verbo de dios a su divinidad el argumento más básico de la torre del vigía o los testigos de jehová contratomar juan uno uno como una afirmación de que el verbo es el dios todopoderoso es que del verbo es dicho en el mismo versículo que estaba con dios y que obviamente nadie puede estar consigo mismo y que por tanto el verbo no puede ser dios el verbo ciertamente no puede estar con dios y ser dios a no ser que el término dios de algún modo cambie de significado de la primera vez que aparece dios a la segunda vez que aparece el sustentivo dios el verbo no puede estar con dios y ser dios si no hay un cambio de significado del primer dios al segundo dios eso lo tenemos nosotros que tener bien claro hermanos cuando habla de dios la primera vez es alguien diferente a la segunda vez que aparece dios dos personas no la misma persona cuando habla la primera vez de dios porque dice el verbo estaba con dios se está refiriendo a una persona y la segunda vez que aparece dios se está refiriendo a otra persona distinta a la mencionada en la primera vez que aparece el sustantivo dios espero que no les sea muy enredado lo que estoy diciendo en este momento mis hermanos he tratado de ser lo más sencillo en mi exposición en este respecto pero quiero decirles lo siguiente en un respecto los testigos de jehová están completamente en lo correcto el error en que caen aquí los testigos de jehová es la afirmación tácita de que el verbo era dios significaría necesariamente que el verbo era el padre cuando aparece la primera vez dios el sustantivo dios en juan uno uno se está refiriendo al padre así es como lo hemos explicado siempre y la segunda vez que aparece dios no se está refiriendo al padre se está refiriendo a otra persona quién sabe esa otra persona lo dice ahí el versículo el verbo pero el error de los testigos el error en el que ellos caen es llevarlo a uno a creer o a pensar de que cuando la segunda vez que aparece dios y que dice que el verbo era dios que nosotros lo que estamos diciendo es que el verbo era el mismo padre eso no es lo que nosotros enseñamos eso no es lo que nosotros creemos lo que nosotros creemos es que en este versículo se están mencionando a dos personas distintas al padre y la otra persona es el verbo nosotros negamos los cristianos ortodoxos negamos esa interpretación de quienes de estos personajes ahora es terquedad criticar la interpretación trinitaria de juan uno uno como si se asumiera que dios tiene exactamente el mismo significado de la cláusula B como en la cláusula C eso es terquedad eso lo critican algunos esa explicación que nosotros damos de que en la cláusula B cuando aparece la primera vez Dios el significado es diferente a la segunda vez que aparece la primera vez el significado es con referencia al padre la segunda vez el significado es con referencia al verbo no a que ellos sean la misma persona la semana pasada nosotros estuvimos analizando el mismo texto de Juan 1 1 y yo les hacía referencia a ustedes con respecto a este folleto de los estilos de Jehová el verbo quien es según Juan en la página 6 de este folleto ellos abordan lo que nosotros estamos estudiando la cláusula B de Juan 1 1 y el verbo estaba con Dios ahora que dicen ellos en esta página 6 de este folleto entiendo que muchos de ustedes no alcanzan a leer la letrita porque está muy pequeña pero vamos a agrandarla el párrafo dice de la siguiente manera no obstante prestenle atención a lo que vamos a leer aquí mis hermanos no obstante que digan los trinitarios que Juan 1 1 que en Juan 1 1 Dios significa solo la primera persona de la trinidad es decir Dios Padre y por lo tanto el verbo estaba con Dios Padre en el principio eso es lo que nosotros exponemos eso es lo que yo expongo eso es lo que yo enseño mis hermanos con respecto al significado de Juan 1 1 ahora pero preste atención a como ellos lo presentan voy a volverlo a leer dice no obstante que digan los trinitarios que en Juan 1 1 1 Dios significa solo la primera persona de la Trinidad es decir Dios Padre y por lo tanto el verbo estaba con Dios Padre en el principio con esta definición de Dios como base como pudiera decirse que el verbo quien ellos dicen que es Dios Hijo sea Dios Padre eso no es lo que nosotros enseñamos eso es lo que ellos exponen como argumento en contra de la divinidad de nuestro Señor y tratan de presentarlo como ilógico al tratar de decirle a la gente o exponerle la gente que lo que nosotros estamos diciendo es que Dios Hijo es el mismo Dios Padre nosotros jamás hemos enseñado este servidor jamás ha enseñado que el Hijo es el Padre pero así es como ellos lo están planteando en esta argumentación en este versículo con esta definición de Dios como base como pudiera decirse que el verbo quien ellos dicen que es Dios Hijo sea Dios Padre nosotros no enseñamos eso o por lo menos este servidor no enseña eso porque decirlo así es es total contrasentido a nuestra exposición de Juan 1 1 hablando de la divinidad del Padre y de la divinidad del Hijo y no está diciendo Juan ni nosotros entendemos que Juan está diciendo que el verbo es el mismo Padre para hay otra parte aquí en este versículo o en esta cita de este folleto de los testigos que es bastante interesante y es y donde entra en el cuadro su Dios Espíritu Santo si Dios es una Trinidad no estaba la palabra o verbo con Dios Espíritu Santo así como con Dios Padre en el principio recuerden que hace un instante cuando estábamos nosotros en el desarrollo en la primera parte de la lección veíamos el argumento que algunos presentan de que por qué Juan no menciona el Espíritu Santo en Juan 1 1 y que si no lo menciona es porque o no estuvo presente o no es una persona y aquí nuevamente los testigos de Jehová en su folleto presentan la misma argumentación si Dios es una Trinidad no estaba la palabra o verbo con Dios Espíritu Santo así como con Dios Padre en el principio usted que respondería hermano usted podría encontrar algún argumento para enseñar que en Juan 1 1 1 aun cuando no se menciona el Espíritu Santo él estuvo también ahí en esa ocasión con el Verbo y con el Padre usted que podría responder si o no estuvo o no estuvo yo le voy a dar a usted la respuesta él si estuvo no lo mencionó Juan así como no mencionó Mateo a las otras mujeres que se mencionan en Marcos y en Lucas en esa ocasión cuando fueron al sepulcro por el hecho de que Juan no mencione en Juan 1 1 al Espíritu Santo no quiere decir que el Espíritu Santo no estuvo en esa ocasión él sí lo estuvo y cómo sabemos que lo estuvo porque la Biblia lo dice no lo dice en Juan 1 1 como no dice en Mateo que estuvieron las otras mujeres en el sepulcro porque Mateo solamente menciona a María Magdalena y a la otra María pero cuando leemos nosotros los otros versículos de Marcos y de Lucas vemos que sí estuvieron las otras mujeres y aquí en Juan 1 1 hermanos Juan no menciona al Espíritu Santo pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no estuvo en esa ocasión ¿cómo empieza el versículo de Juan 1 1 1 empieza diciendo en el principio ¿a cuál principio se está refiriendo aquí Juan se está refiriendo a ese principio que menciona Génesis capítulo 1 ¿qué nos dice Génesis 1 1 mire lo que dice Génesis 1 1 y 2 en el principio creó Dios los cielos y la tierra versículo 2 y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las alas quien estuvo también en ese principio cuando Dios creó los cielos y la tierra el Espíritu Santo lo dice el versículo 2 que es a este evento al cual se refiere Juan en el capítulo 1 versículo 1 al principio del cual habla Juan en 1 1 es a este principio de Génesis 1 en el verbo perdón en el texto de Juan Juan no mencionó al Espíritu Santo pero Génesis 1 1 nos dice que en esa ocasión cuando el verbo estaba con Dios el Padre también estuvo presente según nos lo dice Génesis el Espíritu de Dios el Espíritu Santo entonces la argumentación que presentan estos caballeros en su folleto el verbo quien es según Juan y vuelvo y leo la parte resaltada si Dios es una Trinidad no estaba la palabra o verbo con Dios Espíritu Santo así como con Dios Padre en el principio entonces ya sabemos qué responder si también estuvo con Dios Espíritu Santo porque lo enseña Génesis capítulo uno versículo uno y dos última pregunta hermanos de la lección y esta va a quedar ya para nuestra próxima lección para responderla en nuestra próxima lección sobre qué bases los trinitarios o sea pues nosotros interpretan Dios en la cláusula B significando Dios el Padre y Dios en la cláusula C significando Dios y aún no referirse al Padre sino al Hijo esta será nuestra próxima lección hermanos espero que la exposición de esta noche nos permita nosotros darnos cuenta de lo revelador que es este texto de Juan capítulo uno versículo uno que es darnos en la que es Gracias.